Hola amigos de Chihuahua, soy Luis Felipe Montaño de NASCAR México del equipo aeropostal. Los invito a este próximo 4 de octubre a que asistan al Dorado Speedway. A la primera fecha del desafío, no se lo pueden perder, es un ambiente familiar. Ahí los esperamos a partir de las 10 de la mañana.